Lo he intentado, he probado otras bocas y otros besos Y he fracasado, pues me siento de tu vida, yo tan preso Lo he intentado y no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti, le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude, es inútil porque tu eres mi obsesión Para olvidarme de ti, he buscado un cariño diferente Y ese es malo porque si ves tú en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Lo he intentado, he probado otras bocas y otros besos Y he fracasado, pues me siento de tu vida, yo tan preso Lo he intentado y no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti, le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude, es inútil porque tu eres mi obsesión Para olvidarme de ti, he buscado un cariño diferente Y ese es malo porque si ves tú en mi mente Y por ti ha de latir mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!